En el mundo empresarial, pocos nombres resuenan con tanto poder como el de Walt Disney. Imagina ser despedido por falta de creatividad y luego crear una de las productoras de entretenimiento más grandes del mundo. En este video te contaremos el relato de cómo un joven, criado en una granja y catalogado como un dibujante mediocre, se convirtió en el creador de la máquina de sueños más importante, The Walt Disney Studios. Todo comenzó el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Walt Disney comenzó su vida en una humilde granja en Missouri. Desde pequeño, se inspiró en los animales que lo rodeaban y su amor por el dibujo nació al vender sus primeros bocetos a los vecinos a la edad de 7 años. A pesar de su temprana pasión, sus compañeros lo catalogaban como un dibujante mediocre. Su vida laboral comenzó repartiendo periódicos ilustrando zapatos, lo que afectó su rendimiento escolar, pero no su deseo de triunfar. Sin embargo, el camino al éxito no fue fácil. Después de varios fracasos empresariales, incluida su primera empresa, Disney llegó a Hollywood con poco más que un sueño. Tras un fracaso en Nueva York, surgió la idea que cambiaría su destino, la creación de Mickey Mouse, aunque inicialmente lo llamó Mortimer Mouse, nombre que cambió gracias a la sugerencia de su esposa. La primera aparición de Mickey Mouse en Plan Crazy no tuvo éxito, pero Disney persistió. En 1928, con el lanzamiento del primer corto sonoro, Steamboat Willie, Disney capturó la imaginación del público y comenzó su ascenso al éxito. La innovación constante y su capacidad para superar los fracasos lo llevaron a fundar Walt Disney Studios y crear personajes como Donald Duck, Goofy y Pluto. Con el tiempo, Disney se convirtió en sinónimo de entretenimiento, innovando no solo en la animación, sino también en el cine y los parques temáticos. A lo largo de su vida, Walt Disney fue galardonado con 29 premios Oscar, un reconocimiento a su genio y perseverancia. El legado de Walt Disney continúa vivo hoy en día. Desde la creación de Disneylandia en 1955 hasta la adquisición de otras industrias cinematográficas como Pixar, Marvel y Lucasfilm, la visión de Disney sigue marcando el ritmo del entretenimiento global. La gran lección de su vida, no importa cuántas veces fracasemos, lo que realmente importa es seguir adelante y nunca dejar de soñar. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales, nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.